La Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra Carlos Ramiro Chirino Solís y Selvin Efraín Enríquez Escobar por tráfico de drogas. Un juez determinó dejarlos con detención judicial por suponerlos responsables del delito de tráfico ilícito de drogas, luego del decomiso de 429 kilos de cocaína encontrados en una narcoavioneta incinerada en la venta Gualaco Lancho. El conductor de este vehículo pick-up, Leonardo José Velázquez Escobar, 20 años de edad, perdió el control de la automotora e impactó primero en un poste de concreto del tendido eléctrico y luego impactó en un muro de láminas de zinc. Solo daños materiales se registran, pero dejó sin energía eléctrica cinco colonias alrededor de las vegas del country. Una mujer se extrayó la madrugada de este miércoles en el Boulevard Fuerzas Armadas. El turismo marca Honda quedó semidestruido cuando a alta velocidad impactó contra un poste del tendido eléctrico resultando con lesiones. Fue trasladado a un centro asistencial.